Salve, amantes de la historia. Largo tiempo hace que no hablamos sobre las guerras mitridáticas. Datos, fechas y personajes pueden ser abrumadores para el espectador. Por lo tanto, me gustaría apuntar que este vídeo sigue la línea argumental de la serie Guerras Mitridáticas. En concreto, del vídeo Primera Guerra Mitridática, Primera Parte, que os dejaré en la descripción del mismo. Sin más preámbulo, espero que disfrutéis del vídeo y sobre todo, que aprendáis algo nuevo. Nos situamos en las postrimerías del siglo I antes de nuestra era, península de Anatolia. Dos ambiciosos legados consulares romanos, Manio Aquilio y Lucio Casio, se aprestaban para la guerra con Mitridates VI, el más poderoso rey de Asia en el momento. Sin esperar a que el senado o el pueblo romano decidieran acerca de una guerra de tamaña magnitud, reunieron un ejército grande y variopinto procedente de Bitinia, Cappadocia, Paflagonia y Galacia, e incitaron a Nicómedes, rey de Bitinia, aliado de Roma, a invadir el ponto. Dividieron sus fuerzas en dos ejércitos, cada uno contando con unos 40.000 infantes y 4.000 jinetes. Nicómedes, por su parte, comandaba otros 50.000 infantes y 6.000 jinetes. Cabe resaltar que también disponían de una importante flota en las proximidades de Bizancio, para custodiar la entrada del ponto en el Mar Negro, al frente de la cual estaban Minucio Rufo y Cayo Popilio. La estrategia de los romanos fue la siguiente. Aquilio avanzaría desde la línea fronteriza de Bitinia y Galacia, donde saldría el encuentro de Mitrídates. Casio, por su parte, se dirigiría desde Cappadocia y se uniría a Opio, otro general, en las montañas de Cappadocia, para saquear la zona y crear un segundo frente al adversario. Mitrídates, con la celeridad y fuerza que acostumbraban en él, reaccionó rápidamente, reclutando y formando un enorme ejército que contaba con la friolera cifra de unos 300.000 hombres en total. 300 navíos, 250.000 infantes, incluyendo plitas y falangitas griegos. 50.000 jinetes de procedencia asiática, incluyendo ecitas y armenios, y 130 carros de guerra. Dividió su gran ejército en dos cuerpos. El primero lo envió al noroeste, al encuentro de Aquilio y los Bitinios. El segundo, contra Casio, marchando hacia la provincia romana de Asia y Cilicia. Manio Aquilio ordenó a Nicomedes IV de Bitinia que llevara su ejército en dirección a Sínope, la capital del Reino del Ponto, esperando dar un golpe definitivo a Mitrídates, mientras él se dedicaba a saquear cómodamente todo el reino al paso de sus tropas. Ignoraba el reclutamiento que Mitrídates había realizado entre sus aliados. Mitrídates VI tenía por aquel entonces 45 años de edad y escasa experiencia en combate. Para la batalla que se avecinaba, el rey del Ponto tomó el mando personal de las tropas que se estaban reuniendo en Sínope. Según Apiano, la riqueza del reino se reflejaba en las armas y armaduras del ejército del Ponto, cascos y petos de bronce forjado, finamente ornamentados, espadas con empuñaduras ricamente adornadas, escudos embellecidos con valiosa pedrería, arqueros, honderos, peltastas, jinetes de la nobleza persa y capadocia, arqueros a caballo hecitas y sármatas, y una variada gama de contingentes reforzaba la poderosa infantería pesada del Ponto. Tigrán II, rey de Armenia y aliado de Mitrídates, aportó al ejército póntico unos 10.000 jinetes catafractos armenios, montados en esplendorosos corceles de origen parto. Los 300 buques de la flota de Mitrídates se vieron reforzados por 100 birremes piratas sobre todo de origen cilicio. Estos mostraban sus pruebas decoradas con ricas piezas de bronce y oro. Como comandante supremo de su ejército, Mitrídates el Grande decidiría qué estrategia se iba a seguir y qué actitud tomar en la batalla. Aunque cabe remarcar que contaba con la colaboración de dos de sus mejores generales, que a su vez eran hermanos. Arkelao, que tenía cierta experiencia en combate con los romanos. Y Neoptólemo, que había derrotado a los temibles efcitas en su propio territorio. El rey del Ponto puso a su propio hijo, Arcatias, al mando de la potente caballería armenia. Al general Dorileo le dio el mando de las expertas falanges de mercenarios griegos. Y Crátero mandaba a los 130 carros de guerra falcados. Nicómedes, al frente del ejército vitinio, que como ya hemos visto anteriormente, contaba con 50.000 infantes y 6.000 jinetes, cruzó la frontera y avanzó hacia el río Annias, que se encuentra en el actual Gok, afluente del Alis, Asia Menor. Mitrídates, que aún se encontraba en Sínope reuniendo al ejército, se puso inmediatamente en camino para hacerle frente. El comandante Arkelao, que iba en vanguardia, fue el primero en avistar al ejército de Nicómedes, en una llanura junto al río Annias. El ejército del rey vitinio estaba al completo, mientras que el ejército de Arkelao, al ser la vanguardia, solamente contaba con la infantería ligera, parte de la caballería y los carros falcados. El resto del ejército aún estaba en camino. Arkelao mandó inmediatamente una pequeña fuerza de infantería ligera para hacerse con una pequeña elevación que dominaba el campo de batalla, pero fueron hostigados por las fuerzas de Nicómedes. Las fuerzas pónticas, sin cesar en el empeño de tomar el promontorio, realizaron otro ataque, pero fueron contundentemente rechazados, siendo obligados a retirarse. Nicómedes, sintiéndose superior por su ventaja numérica, había desplegado la infantería en el centro y la caballería en las alas, con la clara intención de envolver al enemigo por los flancos. Arkelao, por su parte, traccionó de manera similar, dando la orden a sus jinetes para que cargasen contra el flanco derecho con el cometido de evitar el envolvimiento de la caballería enemiga. Al mismo tiempo, en una maniobra astuta, mandó a sus carros falcados cargar por el otro flanco. Las fuerzas de Nicómedes se encontraban en ese momento desorganizadas con el avance, y los carros falcados hicieron una verdadera masacre, sescando miembros de los infantes vitíneos a diestro y siniestro, causando una gran impresión entre sus tropas. Arkelao, viendo como la moral enemiga decaía, aprovechó raudo la ocasión y atacó por el centro con su infantería ligera, con el objetivo de sostener a la infantería enemiga y dar tiempo a que llegase la infantería pesada aliada y no ser rodeados. La caballería de Nicómedes, derrotada, se retiró a Paflagonia, donde pudo unirse al ejército romano de Manio Aquilio. La infantería pesada vitinia no tuvo tanta suerte. Los jinetes y carros les atacaron por retaguardia, siendo derrotados y prácticamente exterminados, excepto un pequeño contingente que se rindió al rey del ponto al anochecer. Las falanges de Dorileo apenas entraron en combate. Arkelao se hizo con el campamento enemigo, apoderándose de una gran cantidad de dinero y muchos prisioneros, que las tropas de Nicómedes habían saqueado anteriormente en sus incursiones en Armenia y el Ponto. Encantado con su victoria, Mitrídates hizo llevar a su presencia a los varios miles de prisioneros que sus tropas habían capturado. En un sorprendente y astuto gesto, decidió ponerlos en libertad y permitir que volvieran a sus hogares. Entregó a cada uno de ellos provisiones, ropas y algunas monedas para facilitarles el viaje de regreso. Sorprendidos estos por el benevolente acto del rey Mitrídates, los prisioneros recién liberados lo aclamaron como Eupator, que significa buen padre, y volvieron a sus hogares preocupándose de irritar a los cuatro vientos el comportamiento clemente del rey. Varios cientos de los prisioneros liberados eran mercenarios reclutados en Galacia y Frigia, y no deseaban volver a Bitinia para seguir a las órdenes de Nicómedes o Manio Aquilio. Así que aceptaron la tentadora oferta de Mitrídates, y se unieron al ejército del rey del Ponto. Bitinia y Paflagonia ahora estaban bajo control de Mitrídates. Noticias de la espectacular victoria sobre las tropas de Nicómedes y la consiguiente liberación de prisioneros convencieron a varias ciudades indecisas para unirse a la causa del rey del Ponto, recibiéndole como salvador. Las poblaciones de numerosas ciudades de Anatolia se vistieron con túnicas blancas para rogar al rey del Ponto que les liberase del yugo romano, mientras la aclamaban como a un dios sobre la tierra. Tras haber sido derrotado Nicómedes en las cercanías del río Amnias, este se replegó hacia el campamento de Manio Aquilio que se encontraba en el monte Scorobas, en el límite entre Bitinia y el Ponto. Mitrídates, con su gran ejército al completo, marchó contra el ejército romano de Manio Aquilio y de Nicómedes. Su vanguardia, compuesta por mil jinetes sarmatas, se topó con 800 jinetes de Nicómedes que protegían al ejército, derrotándolos y haciendo prisioneros a algunos de ellos. Y de nuevo, Mitrídates permitió a estos retornar con provisiones a sus lugares de origen. Manio Aquilio, temeroso de una batalla campal contra el rey Póntico, se retiró hacia la fortaleza de Protofacio, pero fue alcanzado y obligado a presentar batalla. Mitrídates atacó por ambas alas con su caballería, formada en su mayoría por unos 50.000 escitas y armenios, derrotando rápidamente a los 5.000 jinetes y atacando a la infantería enemiga por la retaguardia. Aquilio huyó dejando 10.000 muertos en el campo de batalla y unos 300 prisioneros, a los que como ya era uso y costumbre en Mitrídates, cuando los llevaron a su presencia, dejó ir libres, ganándose así el favor popular entre sus enemigos. El campamento romano fue capturado, pero Aquilio consiguió huir hasta el río Sangario, lo atravesó al llegar la noche y se puso a salvo en Pérgamo. Casio, Nicómedes y los demás generales romanos trasladaron el campamento a la Cabeza del León, que era una plaza fuerte de Frigia perfectamente protegida. En ese lugar se dedicaron a reclutar e instruir a una muchedumbre de artesanos, campesinos y particulares entre los Frigios. Pero como se mostraban reacios para la milicia, desistieron de conducir al combate a unos hombres ineptos para la guerra. Y tras licenciarlos, se retiraron. Casio, con su ejército, a Apamea. Nicómedes, a Pérgamo. Y Mancino, otro general romano, hacia Rodas. Texto de Apiano sobre Mitrídates. Este último, Mitrídates, después de haberse apoderado de un solo golpe de todo el reino de Nicómedes, lo recorrió y arregló los asuntos de las ciudades. Luego, invadió Frigia y se hospedó en un albergue de Alejandro, por considerar que era un buen augurio hospedarse donde lo había hecho Alejandro. Recorrió también en triunfo el resto de Frigia, Misia y aquellas partes de Asia que habían sido ganadas recientemente por los romanos. Y enviando embajadas a los países vecinos, sometió Licia, Panfilia y los demás territorios hasta Jonia. A los laodicenses que habitaban junto al río Lico y que aún se resistían, pues el general romano V Opio había penetrado la ciudad con jinetes y la defendía, les dijo por boca de un heraldo, ante sus murallas, que el rey Mitrídates les prometía la inmunidad si le entregaban a Opio. Y ellos, después de escuchar su proclama, dejaron marchar indemnes a los mercenarios de Opio. Pero condujeron a este ante Mitrídates, precedido de sus líctores, en son de burla. Mitrídates no le causó daño alguno, sino que lo llevó por todas partes sin ponerle ataduras, mostrando a un general romano como su prisionero. El general romano Aquilio fue entregado por la ciudad de Pérgamo. He aquí el texto extraído que lo cita. No mucho tiempo después, cogió prisionero a Manio Aquilio, máximo responsable de la embajada y de esta guerra. Y lo llevó atado sobre un asno, proclamando ante todos los que lo veían que se trataba de Manio. Y finalmente, en Pérgamo, vertió oro fundido sobre su boca, para censurar a los romanos su venalidad. Tras designar sátrapas para varios pueblos, prosiguió su camino con alegría para todos. Los efesios incluso destruyeron las estatuas romanas que había entre ellos, por lo que no mucho después sufrieron un castigo. A su regreso de Jonia, se apoderó de Estratonicea, le impuso una multa e introdujo una guarnición en la ciudad. En ella, vio a una joven de gran belleza, y la añadió a su lista de esposas. Su nombre, si alguien tiene curiosidad por conocerlo, era Mónima, la hija de Philopemén. A aquellos de los magnesios, paflagonios y licios que se oponían todavía, los combatió por medio de sus generales. El ponto pasó a controlar Cappadocia, Bitinia y la provincia romana de Asia. La mayoría de las ciudades griegas de Asia Menor, pertenecientes al antiguo reino de Pérgamo como la propia Pérgamo, Éfeso y Mileto, recibieron a Mitrídates como un libertador de la explotación romana, e incluso los piratas cilicios entraron a servicio del reino del ponto. Cappadocia, Bitinia y la provincia romana de Asia Menor,